En un par de días empiezan a verse ya los botonitos de las primeras parchitas y hay algunos frutos ya más adelantados, algunos con un buen tamaño y la verdad que el cuajado este año es muy bueno, vemos la cantidad de fruta que hay, esta variedad, aquí hay dos variedades, aquí está amarela y rubí y el cuajado este año ha sido muy bueno, muy buena cantidad de fruta, igual ya ahora empiezo a podar puntas porque para qué quiero tanta fruta, pero el cuajado es espectacular. ¡Gracias!